de la ciudad de Vía Lobos. De esta manera damos inicio a esta emisión, por supuesto, actualizando los accidentes de tránsito que se han reportado en las últimas horas. Nos vamos a trasladar directamente a la cuesta de Vía Lobos, donde ya le comentábamos acerca del tránsito vehicular, precisamente sobre el kilómetro 22. Por supuesto, las autoridades ya están presentes directamente en esta vía, autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, también autoridades de Provial, despejando directamente esta ruta. En imágenes del tráiler empotrado en la bajada de Vía Lobos, utilice, por favor, rutas alternas, hay costales de abono regados en la ruta, el tránsito, como le comentábamos, está bastante complicado, y así mismo también los carriles están obstaculizados. Tómelo en cuenta, por favor, ya que el tránsito vehicular está bastante complicado sobre el kilómetro 22 de la ruta directamente al Pacífico, con dirección hacia la ciudad capital, y es una situación bastante complicada, Diana, la que se está viviendo directamente sobre esta ruta. Michelle, efectivamente, y estamos actualizando la información, esto ocurría en horas de la madrugada, pero por supuesto, se ha extendido ya varios minutos, ya cuando ha alumbrado el sol en varios sectores, así que hay que tomarlo en cuenta. Esto es kilómetro 17 en la cuesta de Vía Lobos. Atención, porque se han apurado, se han apresurado, perdón, a realizar labores y dejar despejado por lo menos un carril, así que hay paso directamente con dirección al norte, tal cual, se observa, se ha indicado que efectivamente este transporte pesado, pues, llevaba, al parecer, costales de abono que han quedado completamente esparcidos sobre la carretera. Observe muy bien su sede en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Villanueva. Las autoridades que están presentes, por ejemplo, Policía Municipal de Tránsito, Policía Nacional Civil, brigadistas de Provial, también socorristas que llegaron a atender esta emergencia. Observe usted prácticamente este tráiler, impacta directamente con esta, con estos divisores de la carretera, eso hace que prácticamente volcara también en el área, y es así como ha quedado esparcido todo el producto. Observe usted que tendrá que utilizarse un equipo especial para poder movilizar a este pesado automotor, prácticamente también se sale, como quien dice, del carril y queda atravesado, queda montado en ese divisor de la carretera. Michelle, esto está paralizando y está complicando las cosas. Hay muchas personas que estarán llegando tarde a sus lugares de trabajo que vienen hacia la ciudad de Guatemala, además de esto está presentando, ya generando más complicaciones también sobre el Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal, prácticamente en la salida y que va ingresando por el periférico, está generándose un verdadero caos. Si usted nos está sintonizando incluso en el área de Ciudad San Cristóbal, tome las precauciones necesarias y salga ahora, porque ya se registran largas filas de vehículos, Michelle. Efectivamente, Diana, tal y como tú lo comentas, está a la espera directamente de algunas grúas para poder apoyar con todo este material que quedó sobre la carretera. Asimismo, también usted tiene en imágenes otro tráiler involucrado en un hecho de tránsito, una bajada del ingreso principal de San José, Villanueva. Ahí tiene usted en imágenes cómo quedó este tráiler específicamente. Por favor, le recomendamos que tome rutas alternas directamente, se menciona en este momento directamente por San José, Villanueva, ya que está complicando el tránsito vehicular. Se reporta entonces este tránsito bastante complicado directamente en la bajada del IND, ingreso principal de San José, Villanueva. Ahí tiene usted en imágenes cómo quedó este tráiler obstaculizando directamente la vía de San José, Villanueva. ¡Suscríbete al canal!